Gracias chicas, amigos, ¿qué tal? Un excelente día para todos. Así es, efectivamente, es la tercera vez que en menos de un año salimos desde este sector. Los vecinos de La Luz están preocupados porque las autoridades municipales, en este caso, no les escuchan a los pedidos. Es la tercera vez que, como les mencionamos, salimos desde este punto y podemos observar que las calles se encuentran en pésimo estado. Estamos ubicados en la calle Rafael Ramos, en una de las intersecciones que, como pueden observar en imágenes, se encuentra en estas condiciones. Ya han hecho los pedidos, las denuncias, los vecinos. Sin embargo, hasta el momento, la empresa de movilidad y obras públicas, que es la encargada de estos arreglos, no se han acercado. Vamos a conversar con Hugo, que es uno de los vecinos de acá del sector, para que nos comente, don Hugo, las preocupaciones que tienen ustedes porque son varias de estas intersecciones que se encuentran en estas condiciones. Han hecho los pedidos al municipio. ¿Qué ha pasado? Lamentablemente, perdón, buenos días y gracias a Tele Amazonas por permitirnos hacer este pedido muy formal, que lo hemos hecho ya dos veces, han venido a ustedes, pero lamentablemente no hemos sido atendidos. Y hoy, ojalá sea la oportunidad para que nos atiendan. Este oramen que está aquí, ustedes lo están viendo, realmente, de alguna manera, este ha sido más profundo, pero lo hemos ido rellenando poco a poco, y la calle hasta el fondo también tiene muchos huecos, y tenemos que, con los carros, hacer muchas peripecias, maniobras, para poder superar este hueco que cada vez se va hundiendo. Entonces, es el pedido formal para que nos atiendan, porque realmente para eso se pagan los impuestos, para que seamos atendidos como nos merecemos. Al parecer, hay fallas en las tuberías que se encuentran en la parte de abajo de esta calle, porque vemos a lo largo de esta calle, de este pasaje, que se encuentra en estas condiciones. Realmente, nosotros estamos esperando desde hace algún tiempo que el municipio nos arregle este problema, porque corremos un gran riesgo, especialmente aquí hay niños también, y hay personas mayores que, pues obviamente no tienen la agilidad necesaria como para poder evadir cuando hay carros que pasan muy rápido por acá. Y entonces, ese es el peligro que tenemos. Cuando llueve, esto se llena, y los vehículos que no conocen del problema se pasan por encima, y pueden, obviamente, desviarse o dañarse, y ocasionar cualquier daño a sus propios vehículos, o a las personas que están pasando por aquí. Ojalá que esta sea la oportunidad para que el gobierno municipal nos dé atención y podamos solucionar este problema que ya lleva mucho tiempo. Además, que se va incrementando, como usted puede ver, no solamente de este pedazo, sino muchas partes que están más adelante en esta misma calle. Y no sé, seguramente es cuestión del tipo de material que están utilizando para arreglar este problema, pero que se va muy pronto, se va muy rápido. Ojalá que podamos solucionar este problema lo más pronto posible. Con justa razón, los vecinos dicen que pagan impuestos, evidentemente no les arreglan, no les dan oído a las autoridades municipales, en este caso, como ven, es una de las calles bastante transitadas de este sector, y pues están solicitando justamente eso. Los vecinos tienen que constantemente rellenar los huecos con piedras para evitar que se haga más profundo. Sí, esa es la situación en la que nosotros estamos pasando, y ahorita en las temporadas de lluvia esto se ha hundido más. Pero comentarle también que hace más o menos unos cuatro meses mi esposo hizo el pedido, porque justo estaban rellenando en la parte de arriba, y créanme que, como quien dice, nos engañaron, nos dijeron, ya viene la camioneta para acá, mi esposo le siguió con el carro, pero realmente no vinieron acá, solo se rellenaron en la parte de arriba, le solicitó. Me parece que fueron los del municipio, pero no hubo pedido. Entonces creo que sí es importante, porque, como dijo el vecino, también pagamos impuestos, y eso es lo que nos deben a nosotros también recompensar de alguna manera. Y qué pena, porque hay varios pedidos en las administraciones zonales del Distrito Metropolitano de Quito, que no están siendo atendidas por parte de las autoridades. Esperemos, y desde acá hacemos un llamado. ¿Cómo se llama este pasaje? Pasaje Andrade Marín, de acá del sector de La Luz. Esperemos que las autoridades, en este caso la empresa de movilidad y obras públicas, atienda el pedido, el tercer pedido que están haciendo los vecinos de acá del sector de La Luz. Con esta información, regreso a estudios de ustedes con más amigos de un excelente día para todos. Un gran día para ti.